En este vídeo vamos a ver qué registros ha superado Messi tras su doblete contra el Leipzig en Champions League y vamos a hablar de una maravillosa noticia y un increíble gesto de Mbappé con el crack argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos en más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del dato que demuestra que Messi es una auténtica autoridad en la Champions. No hay dudas de que Leo Messi es uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte por no decir el mejor y pese a irse del Barcelona y estar en sus últimos años de su carrera en la élite sigue marcando la diferencia en los partidos más importantes. Su juego ha cambiado pero sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del mundo al nivel de los más reconocidos en la actualidad como Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Neymar. Messi es imparable y para seguir demostrando que está por encima de todos en el mundo ha superado a Cristiano Ronaldo como Mr. Champions. El portugués ha sido valorado como el mejor jugador de la historia de la Copa de Europa debido a todos los goles que ha anotado en dicha competición y a los títulos que ha conseguido pero el argentino tiene una estadística a su favor que demuestra que pese a estar segundo en la tabla de goleadores es el futbolista más determinante en la historia de la competición. El argentino tiene 123 goles en sus primeros 152 partidos en la UEFA Champions League tres más que Cristiano cuando llegó a la misma cifra de partidos un dato que no es menor debido a que pese a parecer imposible que los pueda superar en la tabla histórica el delantero del PSG tiene mejor promedio de goles la diferencia de ambos en este momento es de 14 goles y la posibilidad de que Messi se acerque está muy latente debido a que tiene un equipo a sus espaldas que lo puede ayudar a llegar a instancias finales y Cristiano Ronaldo no tiene la misma suerte y es que Messi no es solo el verdadero Mr. Champions y es que tras el partido de ayer ha superado a Xavi y es el tercer jugador con más partidos en la competición Leo Messi y Xavi Hernández dos futbolistas que compartieron vestuario en uno de los mejores Barça de la historia se dan un último guiño en Champions League ya con el segundo retirado y dedicado a los banquillos era cuestión de tiempo que el argentino alcanzara su cuenta de partidos jugados en la competición europea y curiosamente lo hace lejos de la ciudad condal asentado ya a la nueva realidad en París Messi graba en bronce su nombre en la historia de la Champions League como recopila a B-Shocker Pro el 10 ya es el tercer jugador con más partidos 152 tres de ellos con la camiseta del Paris Saint Germain los 149 anteriores con la del Barcelona hasta ahora había igualado a Xavi ahora le supera por delante el futbolista Rosarino tiene todavía terreno para recorrer para seguir avanzando posiciones Iker Casillas ya fuera de los terrenos de juego dejó su marca de partidos en 177 tras su paso por el Real Madrid y el Oporto hasta hace muy poco tenía la primera posición que logró arrebatarle Cristiano Ronaldo el portugués que superó al guardameta ha jugado 178 encuentros entre Manchester United, Real Madrid y Juventus todavía en activo es un pulso directo que mantiene con Messi con el que mantiene un buen colchón de ventaja precisamente en ese pulso entre ellos también con Casillas en el top 3 analizamos con qué edad llegaron los tres a esos 152 choques en Champions que ahora cumple Messi el Rosarino lo hace con 34 años y 117 días el portero el que más tardó de los tres lo hizo con 34 y 132 días Cristiano por su parte pasó esa barrera con 33 años y 85 días la edad es un buen punto de referencia en estos casos pero en una batalla por los récords en este caso en Champions entre Cristiano y Messi es inevitable sacar la balanza también respecto al apartado goleador cuál de los dos lleva más goles en el momento de alcanzar esos 152 duelos una carrera con esa referencia como línea de meta Messi toca esa cifra con 123 goles como dijimos anteriormente los últimos dos para obrar la remontada ante el Leipzig los otros 120 todavía están teñidos de azulgrana el 10 en este casillero está por encima de Cristiano que en el momento en el que cumplió los 152 había marcado 120 goles el Rosarino logró tres más por tanto así están las cifras del Rosarino tras el partido de ayer y vamos a hablar ahora del gesto de Mbappé con Messi durante el partido contra el Leipzig Kylian Mbappé y Messi fueron los dos grandes protagonistas de la victoria de los parisinos sobre el Leipzig este pasado martes en Champions marcó dos goles Messi y el francés que asistió al ex del Barça en el segundo y que provocó el penalti del tercero inauguró el marcador del duelo por ello la UEFA finalmente seleccionó al ex del Mónaco como MVP del encuentro tras el choque el Internacional Blue tuvo que hablar con la prensa y se mostró muy autocrítico ya que el PSG sufrió contra los alemanes y no dio su mejor versión pese al triunfo lo dijo así debemos hacerlo mejor por el momento no jugamos bien pero ganamos pero tenemos que hacerlo mejor para ganar más serenamente pero la victoria era lo más importante en un grupo complicado claro así lo señaló Mbappé que por otro lado se refirió a su conexión con Leo Messi el atacante natural de París se rindió al argentino y explicó por qué le dejó tirar la pena máxima que supuso el tercero de los galos ¿por qué le dejé tirar el penalti? normal es respeto es el mejor jugador del mundo destacó pero el de Bondi fue más allá y dejó claro que para él es un honor jugar con el ahora 30 que a su vez le cedió el penalti que podría haber supuesto el 4-2 viene a nuestro equipo es un privilegio que venga a jugar con nosotros hay un penalti él lo tiró y anotó el segundo me lo quiso dar y fallé recordó a continuación aclaró que la vuelta de Neymar será clave para que el PSG alcance su máximo potencial nos encontramos esta noche estuvo bien ahora Neymar va a volver habrá que estar bien los tres en el terreno de juego necesitamos tener a los tres en ataque para rendir además del resto del equipo pero es fácil jugar con Messi así lo dijo por tanto un Mbappé que está encantado de jugar al lado de Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto qué os parecen los nuevos registros en Champions de Leo Messi qué os parecen estas palabras de Kylian Mbappé sobre el crack argentino por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!